muy buenas ciudadanos y bienvenidos hoy vamos a hablar de alguna que otra noticia igual que la última vez así como este último inside star citizen preparados para ver un poco de refueling un poco de bueno la comunidad bastante cabreada y con razón y alguna cosa más chicos como de costumbre poneros cómodos bienvenidos a el hangar bien pues vamos a comenzar y quiero comenzar bueno pues por las malas noticias ya que bueno por lo menos dejamos para el final las noticias estándar del inside y vamos a empezar por lo que ha tilteado un poquito a la comunidad y bueno que ha sido esto no deja de dejar de tonterías bueno pues casi después el roadmap para el roadmap el roadmap ha sido actualizado y con él ha venido una serie de noticias más allá de lo habitual que es pues quitar cosas y poner otras pues haber traído pues quitar cosas y noticias así que bueno voy a empezar a leeros un poquito el comunicado y dicen feliz miércoles porque se publicó el miércoles cada dos semanas acompañamos la hoja de ruta es decir el roadmap con una breve nota explicatoria para brindaros la idea de las decisiones que conducen a los cambios mala intro esto es parte de un esfuerzo para hacer que nuestras comunicaciones sean más transparentes más específicas y más perspicaces para todos los que ayuden a que esta crisis con 42 sea posible dicho esto sigamos adelante bla 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 muy bien cambios notables para febrero para este de febrero cuando lo publicaron cuando rehicimos nuestra hoja de ruta nuestro objetivo era realmente levantar el velo sobre el desarrollo y mostrar el progreso en la empresa hasta los más de 50 equipos de desarrollo y cada desarrollador anónimo en cada equipo específico para que se vea en qué está trabajando actualmente y también cuál es el plan para los próximos meses para una vista completa en general de los 12 meses sobre el desarrollo el progress tracker fue la piedra angular de esta iniciativa con la introducción de esta nueva vista pues compartían públicamente más de 450 funciones no dos aquí en los equipos y todo esto y bueno decidido redoblar ese compromiso mostrar casi todo no era su único objetivo principal otro gran objetivo era utilizar esta nueva roadmap para educar ojo mejor a la comunidad sobre lo increíblemente fluido que es realmente desarrollar un juego y para ayudarlos a comprender que las características y el contenido cambian tanto hacia adelante como para hacia atrás aunque todo se ha dicho yo nunca he visto un cambio hacia adelante es un estado natural en el desarrollo del software para este tipo de fluidez no debe verse como bueno o malo es simplemente como una como funciona el desarrollo y como prioridades cambiantes bloqueadores imprevistos incógnitas desconocidas obstáculos técnicos inesperados y cronogramas y cronogramas y cronogramas de desarrollo y más de etcétera cuando ocurren estos cambios inevitables con frecuencia estaban preocupados sobre cómo la comunidad podría soportar otro retraso pero cuando presentamos la nueva hoja de ruta pública en diciembre de 2020 decidieron que ya no invertirían esa emoción y vacilación en nuestra en su representación de cambios de horario sino que bueno los moverían desapaseñadamente básicamente quiere decir que ya no estarían súper rayados sobre nuestra edad que lo moverían como les pareciera y para asegurarle la comunidad que el desarrollo no se detiene solo porque se elimina una función de la tarjeta pues se le indicó a todo el mundo que este nuevo rastreador pues para que vieran pues eso que estaban trabajando en una función o que no el momento y tal y cual bueno le da un poco más de vueltas a esa misma idea y sigue nuestro foco está cambiado se ha volcado mucho en lo que se le entrega el progreso también decidieron intencionalmente minimizar la importancia de la vista de lanzamiento ya que no querían que nosotros como jugadores o los propios desarrolladores se concentrarán tanto en el lanzamiento de una función sino que se concentraron en lo que estaban trabajando en el momento o lo que se planeaba abordar a continuación y ese fue el defecto de la antigua el antiguo roadmap sólo que se le mostraba lo que venía entonces parecía que eso era lo único que importaba pero con el cambio total en la nueva roadmap pues era es hora de centrarse en el progreso es por eso que el progress tracker es lo primero que se ve cuando tú accedes a la aplicación del roadmap consideran que es la vista predeterminada de la hoja de ruta pública no lo que vas a entregar sino el progreso el seguidor de progresos bueno pues sienten que ha hecho un trabajo mucho mejor a la hora de mostrar que están trabajando todos y en lo que se querían centrar bueno siguen hablando y tal y bueno al mismo tiempo al final dicen la vista de lanzamiento se mantuvo y en lugar de eliminarla pues optaron por agregar una funcionalidad donde se ponían cada una de las tarjetas pues si estaba planeada en tentativa o si estaba comprometida o si estaba completada y entonces tratando un poco de preservar el legado que habían hecho hasta ahora y dicen ahora en en retrospectiva es decir mirando hacia el pasado después de vivir con esta nueva hoja de ruta durante los últimos seis meses nos hemos dado cuenta de que esto fue un error se ha puesto demasiada atención en características que tienen una alta probabilidad de cambiar y nos ha quedado muy claro que a pesar de sus mejores esfuerzos para comunicar la fluidez del desarrollo el enfoque general de muchos de nuestros jugadores muy apasionados bueno pues les ha llevado a interpretar que cualquier cosa en la vista de lanzamiento es una promesa entonces aquí en esta es la parte en la que ellos le echan la culpa a los jugadores y entonces la gente se ha mosqueado un poco tampoco de qué coño me estás hablando pero bueno seguimos avanzando entonces todavía queda un contingente muy ruidoso de observadores de roadmap que ven proyecciones como promesas y su ruido continúa cada vez que cambien estos entregables y se ha convertido en una distracción tanto internamente como dentro de la comunidad así que pues van a tomar una medida y la medida es la siguiente en lugar de seguir mostrando las proyecciones de lanzamiento que conllevan un alto porcentaje de cambiar pues ya no van a mostrar ningún entregable en la vista de lanzamiento para ningún parche más allá del que va a seguir el que va a salir o sea en este caso sería el 317 pues eso es lo único que van a enseñar a partir de ya 318 319 3 lo que sea ya olvidados de ver nada porque se han cansado de que la gente se queje no de que ellos se lo retrasen sino de que la gente se queje por supuesto en la tarjeta que dejan de la 317 pues podrían cambiar cosas evidentemente y hasta aquí esta parte de la noticia que como podéis imaginaros ha causado bastante revuelo dentro de la comunidad con más o menos razón ojo yo no digo que la comunidad tenga razón al uso porque es verdad que la gente sólo hace ruido de los errores y nunca de los éxitos y después también es verdad que como jugador estoy hasta las narices igual que todos vosotros de esperar estoy estoy cansado pero bueno esto este es último movimiento esto es lo último que han hecho y así son las cosas ahora podríamos opinar de esto un poquito más tarde si queréis ya sabéis tenéis ahí los comentarios para desfogarse a gusto e incluso en algún directo lo podríamos comentar dicho esto pasamos a la siguiente parte de esta misma noticia que es en los últimos cambios que han habido vista de lanzamiento bueno pues como se mencionó en un roadmap anterior el pilar principal del juego se ha movido para enfocarse exclusivamente en escuadrón 42 y las características desarrolladas por el equipo pues se integrarán primero en escuadrón 42 y después se van a mirar al universo persistente esto según ellos tiene un doble beneficio que escuadrón 42 se beneficiará enormemente de los recursos adicionales y del enfoque dedicado y el universo persistente pues va a haber funciones más completas y más pulidas cuando salgan quiero hacer un pequeño impas aquí para recordaros que dicen que faltan dos años para escuadrón 42 vale dicho esto van a eliminar temporalmente las siguientes tarjetas mientras se evalúa su implementación el universo persistente experiencia de interacción del jugador radar de fps y escaneo hackeo volar en la tecnología v2 no de el espacio del traje en el espacio y después empujar y tirar en gravedad cero una vez más todos estos fueron algunos entregables clave en el release view tienen una dependencia con la tecnología central del persistente streaming si bien se está logrando por un gran progreso en esta tecnología que ya lo sabemos que este año debería de implementarse en general la finalización requerida pone en riesgo algunas características por lo tanto las siguientes tarjetas se eliminan temporalmente y esto me ha dolido como nada en el mundo hangares persistentes y aplicación de gestión de los hangares eliminados hasta nuevo aviso y por último bueno por último por ahora se ha identificado que las siguientes características necesitarán un pulido adicional antes de su lanzamiento en el universo persistente por lo tanto están eliminando más tarjetas hasta que se confirme es decir mis que fuera las misiones de los taxis de npcs es recoger y llevar a un npc del punto al punto b tercero pues eliminada y mejoras al enjambre pandúl y al enjambre pirata que el modo cuando el modo pirata de online no estés son no es tan importante pues como os quedáis han pegado un sablazo importante después siguen se ha agregado una tarjeta a la columna de la 317 y esto ostras ostras han arreglar han agregado algo a la 317 vendedor de cafetería agárrate los machos el área 18 está recibiendo una nueva cafetería interactiva hostias justo lo que yo quería tiene un juego espacial la ia interactuará con tres nuevos elementos utilizables dispensador de bebidas calientes dispensador de refrescos y refrigeración de bebidas bueno que vienen flashes del barman si me lleváis siguiendo desde algún tiempo ya sabéis que soy muy fan del barman pone por último la última parte de esta noticia habla un poco de las cosas que han añadido al progrestrack era el rastreador de progreso como por ejemplo pues el largo srv que ya tiene algún tipo de fecha droide minero cindus pedazo de droide araña gigante de cirujano hospitalario multi herramienta militar algunas mejoras en y asombradores modulares transmisiones de servicio de recuperación de fallas de dgs permanencia a largo plazo mejoras en la física de los vehículos con ruedas reputación versión 2 la arquitectura el look arquitectura y que refactor y otras cosas que se han eliminado para regresar se han eliminado de los que se van a entregar para regresar al progrestracker no me salía la caza recompensas v2 y los apps persistentes con esto termina las noticias agri amargas porque no son agridulces son digo no son buenas así que continúo ahora sí con el inside está difícil que son cinco minutillos y así a ver si llegamos al cuarto de hora de vídeo y no os entretengo más por dios vamos allá aún así perdóname antes de empezar que se veis que ya está activo en el evento se nos leds y si lo completáis nos van a regalar una armadura básicamente trata de tiene esta diferencia de un 3d en tres fases tres misiones diferentes en las que tenéis que hacer algo de soporte de apoyo a un equipo o recoger unas cajas y llevarlas del punto al punto b esto os va a dar cierto nivel de reputación después tendréis que luchar a muerte contra un montón de piratas y cositas si vais siguiendo las misiones no tiene mucha dificultad ya lo hemos hecho otros años e incluso tengo creo que un vídeo por ahí así que le podéis echar un vistazo hablando de esto bueno pues conseguís una armadura que nunca está de más si llegáis hasta la fase 3 de reputación no hace falta llenar esa barra lo digo porque sería un infierno pero bueno se llega relativamente fácil echando un rato por otra parte también está el festival lunar el cual bueno pues hay algunas ofertas de skins en color rojo y dorado también hay acceso dentro del juego a encontrarte algunos algunos sobres que pueden contener premios dinero y cositas bueno pues quiera que no una excusa más para entrar y de echarle un ratito y dicho esto ya que sí que sí inside star citizen comienzan este inside star citizen comentándonos que quieren crear una primera interacción de jugador con jugador sería la primera parte o la primera vez que se incluye en el juego un comercio real entre jugadores o un intercambio mejor dicho el repostaje en pleno vuelo es bueno otra de estas carreras de soporte que es que están en star citizen que en realidad tienen un peso bastante importante o lo tendrán mejor dicho hasta ahora y como ya sabéis todos por regla general la mayoría de las naves son capaces de obtener combustible sencillamente volando pasando por las nubes por el propio aire esto y lo otro y eso no es una función para todas las naves es una función que está planeada para un número bastante limitado de naves general para naves especializadas en exploración todas las demás no tendrían esa capacidad o la tendrían extremadamente limitada qué significa esto bueno pues que en realidad la mayoría la enorme mayoría de las naves van a tener que depender de otra persona que les traiga combustible si no tienen cuando les hace falta bueno y cómo funciona esto exactamente pues si tú estás por el espacio te quedas sin combustible y que te falta el que sea no escribes en el chat a la gente oye quién tiene una star fighter quién me puede traer y si alguien se anima pues como podéis en pantalla puede ir rellenando cada uno de los módulos de la star fighter de hidrógeno o de combustible para quantum para después venderlos para esto como ya podéis ver se han diseñado algunas interfaces específicas donde bueno pues rellenarás lo que necesitas en cada uno de los tanques cantidades etcétera precios variados la cuestión bueno pues una vez hecho eso el propio vendedor va a ajustar el precio al que él va a vender ese material llegados a este punto el dueño de esta star fire pues va a tener que salir a buscar a la persona que está parada en mitad de ninguna parte bueno pues habrá puesto un beacon no para que para poder hacer un salto y llegar una vez llegar pues paras y empezaría la operación de toque no donde en la nave que necesita combustible entra en contacto con la star fire y empieza a descargar el color lo que se utilizará una app de la del móvil las no para hacer todo este tipo de traspaso algo muy importante o bastante interesante es que se paga lo que se traspasa si tú tienes que cortar en cualquier momento porque te están atacando o necesitas desengancharte de urgencia nadie se va a quedar con un pago que no además combustible de la cuenta o más pago de la cuenta solamente se va a pagar lo que se ha transferido lo que tenemos en pantalla es la interfaz del propio vendedor el cual bueno pues va a decidir qué tanque va a abrir y después qué potencia le va a dar a esa entrega de combustible cierto es que si lo abre demasiado se puede escapar combustible así que habrá que encontrar un equilibrio entre la velocidad en la que quieres entregar el combustible y la eficiencia para no perder combustible combustible a ti le quiere dicho combustible bueno dicho esto la otra nave se va tú te vas los dos tenéis lo que queréis el dinerito etcétera mientras tanto el equipo sigue trabajando en la interfaz bueno pues que quieren que todo se vea bien que sea claro que bueno que sea intuitivo y están trabajando en ella así que perfecto por esa parte y por último bueno pues quieren indicarnos que esto va a ser un trabajo bastante importante no a la hora de jugar en diferentes sistemas estelares en los que literalmente puedes encontrarte absolutamente nada como es tanto digo como alguno que sea bueno por ejemplo vas a piro y no hay ninguna estación cerca bueno pues tendrás que echar mano de uno de estos y quien dice piro pues dice cualquiera bueno pues nada pasamos al siguiente punto nuevo vehículo un nuevo concepto para ser un vehículo gravítico de tierra quieren cambiar un poquito el esquema a lo clásico no que tenemos que son motos que tienen armas motos que tienen escudos para un vehículo que está bien más bien pensado sólo para el viaje tampoco tiene dos asientos sino tiene su propia zona de almacenamiento bueno pues nunca está de más y bueno que tiene qué ventaja tiene esto en comparación con otros vehículos de tierra no tiene escudos no tienes armas pero al tener una base mucho más ancha que otros vehículos tienes también mayor maniobrabilidad y mayor seguridad a la hora de encontrarte cualquier tipo de desnivel roca o lo que sea en el terreno además cuando fue diseñado esto como parte anecdótica estaba diseñada para ir acompañada de la nomad de hecho encaja perfectamente en la parte trasera donde puede ser transportado y por último bueno pues para qué se puede utilizar esto bueno pues en general para con lo mismo que cualquier otra moto para no sé quieres aterrizar tu nave un poquito más lejos del lugar al que vas para ir con tu con tu moto explorar un poco entrar en zonas más estrechas en las que una nave no podría entrar por ejemplo cuevas ir a lugares de misiones en los que tienen defensa antiaérea si no quieres acercarte bueno pues de ese tipo de cosas más allá de esto pues no deja de ser un vehículo y tendremos que ver bueno pues el uso que le damos como comunidad y las ventajas que tiene y dicho esto damas y caballeros pues me voy despidiendo para ir cerrando este vídeo así que bueno como de costumbre si os ha gustado ya sabéis dejadme un like dejadme un comentario de estos así chulos en suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen y por ahora se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el universo chicos chao o e ya en